Junto a la brisa Junto a la brisa Junto a la brisa Solo es mi canto lo que yo vengo a decirte ahora En este mundo no todo es risa, también se llora Yo de tu lado profundamente voy suspirando Se mandó raro, lejó no por ese mojirín Mas al olvido nuestro cariño ya van volando Hay por la mente ñaño en hoy no cambaco en mí